Si crees en Yoloriana y es tu pareja favorita, deja tu like y suscríbete por Mariana. Yoloriana es real. Hola que tal chicos, hola aventureros, hola crack, Yolitos, Yolitas y Yoloriana. Si chicos, pasó algo increíble en el directo hoy de Twitch, los aventureros mientras estaban transmitiendo hubo alguien de los integrantes que se largó uno, literalmente se tiró un pedo cracks. Y nada amigos, voy a dejar aquí el video para que lo vean, espero que dejen su like, se suscriban y activen la campanita si eres nuevo porque aquí verás siempre los mejores momentos de Yolo Aventura, Yoloriana, de los cracks. Si chicos, los mejores momentos. Y bueno, aquí un momento épico, algo que jamás ha pasado pero aquí en el directo, en la plataforma de Twitch hubo uno de los integrantes que se tiró un pedo. Así que chicos, luego de ver el video completo, quiero que comenten y me digan ¿Quién crees de todos estos? ¿Quién fue el que se largó ese pedo? Así que sin perder el tiempo, vamos al video, pero antes, deja tu like. Pero chicos, un momento. ¿Qué vamos a hacer hoy en Minecraft? Porque todavía no estoy seguro que vamos a hacer. ¿Qué semilla estamos en? ¿Qué hicimos? Ah bueno, este mundo lo encontró Marco por internet. Yo vi que él dijo que este mundo era muy difícil. Pero aquí yo lo que veo son puros caballos. Pura Lífero Rodríguez. Pero ¿por qué difícil? No entiendo. Yo voy a matar aquí unas vaquitas. No Marco, dale, pendiente que va a ser de noche y se va a poner fea la huella. Así que de una vez, ponte a picarlo. Pero no entiendo. ¿De dónde? Este. Ya no es. Yo creo que es el payaso loco. Vamos a cerrar aquí. Solo es vivo. Solo es vivo y yo no aventura. Venta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tus pedos con mi cabrero. Tengo cierta, es el que se tira pedo. ¿Dónde está la casa Marco? ¡Venta afuera, tus tripas! Marco, ¿dónde está la casa? Yo no fui por Dios santo, pero no fui yo. Pero es que me da risa porque eso... Que mala educación vale.